A veces los empresarios cometen ciertos errores, sobre todo los emprendedores, cuando a veces no se informan, no se capacitan, no hacen planes de negocio, no hacen un modelo de negocio, no hacen un proyecto de inversión, para lo cual antes de crear un emprendimiento, el emprendedor tiene que capacitarse, tiene que buscar información oportuna, información pertinente, que le permitan tener una predicción de cómo va a ser ese mercado en los meses que él va a estar funcionando y en los años que va a proyectar su emprendimiento. El plan de negocio se puede decir es en el papel, uno puede ver si es que el proyecto funciona o no, para ello hay que tener ciertas viabilidades, ciertas factibilidades, hacer un estudio de mercado, hacer un estudio técnico, un estudio legal y finalmente ver si es que este emprendimiento va a generar ganancias, y si va a ser pérdidas, bueno, también puede suceder y para ello se tomarán las correcciones, los ajustes necesarios, que le permitan pues tener una factibilidad en este modelo de negocio. El emprendedor peruano es muy agresivo, es creativo, es bastante emprendedor, le pone mucha pasión a las actividades que realiza, sin embargo a veces no planifica, a veces no se informa, no se capacita, lo cual hace que el riesgo pues no sea un riesgo calculado, no sea un riesgo muy elevado, por eso en las estadísticas nos dicen pues que de cada cuatro empresas solamente sobrevivían una al final de los dos años, y eso se ve reflejado pues totalmente en las tasas, emprendimiento ahí se puede decir todos los días, y si hacemos un seguimiento podemos ver que las empresas a veces no llegan a culminar, ¿por qué? porque hay un mal manejo, a veces la parte financiera no la saben a veces apreciar, capital de trabajo muy escaso, o proyecciones mal estimadas. Si no hay un supermercado, si no tienen bien definido quiénes van a ser sus clientes, quiénes van a ser sus consumidores, cómo piensan esos clientes, cómo piensan esos consumidores, pues van, podemos decir que van a tener ciertas debilidades, y no van a poder cumplir sus proyecciones, la parte técnica también, sabiendo sus proveedores, quiénes van a ser sus insumos, materias primas, cómo los va a adquirir, a veces puede ser que tengan un mal comentado, pero a veces, ¿qué pasa?, a veces no están los proveedores correspondientes, o a veces también la parte legal, sucede también, a veces no tienen los permisos correspondientes, a veces mucha informalidad también en las pymes, a veces los ingresos tampoco nos rinden, tenemos como demasiados costos, procesos, son muchas variables que influyen, y si no dicen después, incluso en el macroentorno, ¿no?, en el macroentorno también es importante, en la parte tecnológica, en la parte del mundo económico, cómo está sucediendo ahora en Perú, si no es cierto, está sucediendo, pero entonces todas las actividades crecen al mismo ritmo, entonces hay actividades que son más propicias en invertir, otras tal vez no, ¿no? Todos los costos deben ser considerados, así a veces decimos, no, esto lo organiza a veces en un garaje, lo estoy diciendo en un local de mi papá, por decir, y a veces no lo ponemos, ¿por qué?, porque dicen que, no, pues si no estoy pagando, ¿qué pasa?, si es que consideramos todos los costos, todos los ingresos, los sueldos, y si al final vemos que es positivo, qué buen proyecto, ¿no?, pero en cambio cuando no consideramos y vemos que tenemos ganancias, estamos viviendo una ilusión monetaria. El Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica viene desarrollando el EMPRENETUP 2012, el cual ya se encuentra en su sexta edición y va a ser desarrollado el día 10 de noviembre, con horario será de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Van a encontrar casos de éxitos, empresarios, personas como ellos, que también tuvieron un momento de subvencimiento, llevaron a cabo, se arriesgaron y vamos a ver cómo lo hicieron para llegar a tener este, se puede decir, esta empresa exitosa en cada uno de ellos. Va a estar, pues, Frank Wom, va a estar Lucho Cortesana, va a estar Pablo Guerrero del grupo Sidney, va a estar el señor Hilton Montalvo del grupo Spam Montalvo, y entre otros empresarios que van a contar su caso de éxito, van a decir cómo llegaron a tener este gran emprendimiento. ¡Gracias!